Bien, ahora lo que están viendo es la olla que veníamos, les venía mostrando esta olla en la que yo cocino, esta olla que no tiene una base tan grande. Tiene junquillo, ven un poco ahí, si llegan a ver, tiene un junquillo muy chatito, muy ínfimo ya que es a fuego directo, no se le hace un junquillo largo para que el calor se pueda repartir bien, para que no haya alguna, este, como le diría, un apéndice saliente que sea muy grande y que tensione la pieza, la forma. Entonces es un junquillo apenas insinuado para que ven, no resbale, ¿sí? Ayuda a un mejor apoyo de la pieza. Pero bueno, en este caso la pongo acá para hacer comparación con unos bocetos de ollas que realicé hace algún tiempo para mostrarles la función. Esta olla fue pensada para una hornalla, ven, en el sentido de que acompaña el tamaño de la hornalla, de la llegada del fuego, ven. Sin embargo, igual, aunque esa hornalla hay que cuidar bastante el cómo usarla, hay que precalentarla un poco con agua tibia, hay que después ponerla en un fuego mínimo, mucho tiempo y de a poco ir subiendo. Es para una cocción lenta, cada vez que sale caliente de la cocina, hay que apoyarla en una madera, no en nada muy frío como, por ejemplo, una mesada de piedra. Bueno, a diferencia, estos bocetos que van a ver, en el caso de este, por ejemplo, es de una olla chata, ven. Es una olla chata, es una olla que es bastante, es un punto de apoyo bastante grande, ven, es grande. Esta no está pensada en cuestión de una hornalla, esta olla está pensada para apoyarla en brazas, para apoyarla en el horno quizás, pero no en una hornalla, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque el fuego no, no se esparciría bien acá, si fuese una hornalla, tensionaría en un espacio, como es un plano, tensionaría bastante. Si la forma fuera creciente, como la anterior, el calor se empieza a desparramar parejo, empieza a llegar parejo a todos lados, ¿sí? En este caso, es una olla muy buena, pero tiene su funcionalidad. Por otra parte, acá es más acertado ver, por ejemplo, el asa. ¿Ven el asa? El asa es importante. La olla que yo ocupo, con la que suelo cocinar, que me gusta por la forma, pero al no tener asa, se presenta el inconveniente de cómo levantarla. Si uno ya va pensando en eso, ¿ven? La tapa, la tapa va a encastrar bien, ¿ven? Esta también es otra olla similar, es una olla no tan chata, esta olla está pensada para un mayor tamaño, ¿sí? Este, también está hecha para bracero, o para horno, ¿sí? No para fuego, para hornalla. En todo caso, si uno tiene una olla así, y la usa en hornalla, traten de adquirir el difusor, que es una plancha, que a veces de material refractario y a veces de un metal, que ayuda que el fuego no pegue directo en las partes inferior de la olla, para que no tensione un solo punto, sino que se reparta un poco mejor el calor. Y a la vez que no sea tan fuerte, ¿sí? Bien, pero bueno, en este sentido, desde lo tecnológico, nosotros vamos a tener en cuenta que el boceto es importante para pensar el objeto. En este caso, son las ollas. ¿Tiene un lado decorativo? Claro que sí, desde lo que es el boceto, desde la forma, yo como decorativo en esta olla agregué los pomos, ¿ven? Bien, les voy a mostrar cómo termina el pomo, ¿ven? Es una especie de forma que simula ser una flor. Si bien está realizada en torno, yo ya proyectaba en los pomos los bocetos, ¿sí? En este caso, estas tienen, las ollas tienen una forma más cóncava hacia adentro que traba bastante bien la salida de la boca de la olla. Y en este caso, no. En este caso es convexa. Eso va a depender del diseño que ustedes quieran y de lo que quieran lograr, pero bueno, tiene que ver con el diseño y es funcionar. En ese sentido, siempre hay que pensar que la olla para lo que fue creada tiene que funcionar. O olla, o cazuela, u objeto utilitario que estén pensando.